Seguimos Bueno, en este nivel Ahí verán Que hay que hacer una hueá un poco extraña El tema Es que Tengo que hacerla como de una Porque Por la naturaleza del nivel Como que se bugea, si estoy grabando Entonces, vamos a ver todo esto No hay safe Lo dijo como el pico Sergain Creo que tenemos algo en común Pero esta hueá hay que esquivarla Y no hay que tocar nada De estas hueás que vean Y después sale unos cables Ah, eso es lo que tengo que evitar Y algo más que tenemos Sabemos lo que es Para perderlo Perderlo todo Para no estar en control ¿Por qué? No No me acuerdo ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he perdido por este sistema ¡Fueganlo! ¡Fuegan mi vida! No hay respuesta A mi vieja de mi vieja Como yo soy No hay nadie quiere la historia Cuatro saltos Por lo que gacho Este culi habla Ahora Ya, ahora empiezas a caer los cables Lo que es eso Tengo que tener cuidado Me quedó Me quedé awake A la noche pensando ¿Qué hubiera suceder A cualquier persona como yo A cualquier persona que realmente A la antigua mujer Hubiera que hacía la misma cosa ¡Ascaldando! Y eso es así No podía hacerlo No más Así que en ese día Ella vino a caer con un congelador Y nos mató La escurra como yo nunca he tenido Antes Pero Estaba Vamos Vamos Wow Mira, empieza a caer estos culiados Los cables Ah, es muy coche de madre ¡Ah, es muy coche de madre! ¡Ah, es muy coche de madre! ¡Y es la vida, pogo! ¡Esa en la agua! ¡Ah, es muy coche de madre! ¡Puta coche de madre! ¡Ah, es muy coche de madre! ¡Ah, es muy coche de madre! Tengo que ser una agua súper lineal ¡Ah, es muy coche de madre! ¡No puedo coche de madre! ¡Ah, concha de madre! ¡Ah, es la puta madre! ¡Voy a morir! ¡Hot! 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 ¡Ah! ¡Que quita sea! ¡Está llegando de nuevo! Ya falta... No, estamos Lo hicimos Es que... Es de la perra, ¿verdad? ¡Te agradezco! ¡Te agradezco! ¡Te agradezco! Pobre acción La agua tenemos como que verla después ¡Ya! Era difícil, pues, bueno, porque... Era como... Difícil pillar el timing a la primera Igual me hizo perder paletas así de vida, bueno No lo hicimos Esto es lo importante Lo que hay que devolverse Mira... Todo esto... Lo que hay que devolverse Mira... Todo esto... Esta vez Le pido Continuarás Mayo Empezar Noticias De verdad Ya, ahora igual es lineal Bastante lineal No Ahora sí, vuelvo a hacer un salvado De hecho es que fallé Varias veces, se me bugeó la Entonces cuando se me bugea el juego Tengo que cerrar el juego Cerrar action Y volver a hacer la vuelta Claro Principales Atacto regular Y acá como que no me fío mucho Veamos si podemos Rescatar algún ítem desde el principio Obviamente hay que seguir La sangre Ah, es que acá, claro El tutorial me indica que Que eso Hay que apretar el Mira Está como un árabe Ah no Con el agua Salen otros culiados Y acá está nuestro bloque Acá está nuestra celda Acá salimos Pero quiero ver si la hora La pobre Creo que no Ah, bueno ¿Es eso tú, padre? ¿Es eso tú, padre? ¿Estás nos dejando de salir? ¿Estás malo de nuevo? ¿Dónde va? Papá, estoy aquí No necesitamos No necesitamos Todo fue bien Hasta que te vuelvas ¿T? ¿T? Ok, bueno, así Ah, ya Ah, ya Aquí está ¿Por qué no T? ¿Estás casi ahí? Entonces, hay que esperar Que se vaya Que se aparezca Ahí Y esto Una almohada Lo mate primero Quiero ver Quiero ver el documento A ver cómo vean Los documentos Esta web ¿Qué tal se ve, chicos? Doctor Kinder Descripción ¿Cuál de hecho Pa' que estoy subiendo De... ¿De Lucia? ¿Qué tal? Un pez A ver si lo matan Se me ayudará De por vida Ya, o después me atacará Va a atacarse Ya necesitan a Tommy Aquí vienen los bichos Mira Oh Mira Tienen polígonos ¿Por qué? ¿Por qué? Ya... ¿Por qué? ¿Por qué? Eh Tiene que Tiene que Tiene que Venga, pelado Uy, qué cunio Vamos a hacer una grabación Mira, venga, pelado Perfecto Pasapuerta Acá ya tengo No puedo hacer nada acá Abre acá Acá Mira Ya todos los guardes, los que quieran No se los van a apichurar Bueno, ahí los van a matar, yo creo Los dejamos atacar Así que nos vemos Así que nos vemos en el próximo video Gracias.